Música Un saludo cordial a la administración municipal de parte de este servidor Willy González, gracias por esta gran oportunidad de estar aquí con todo este pueblo tagre y monstruo de Colombia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Música Tecnofils Producciones, compañía audiovisual, síguenos en las siguientes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, como Tecnofils Producciones. Música